Mexicanos y mexicanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya se hartó de los gringos, así es, le manda fuerte mensaje al gobernador de Texas y al mismísimo Joe Biden, al presidente de Estados Unidos, literal a todos los políticos ahí en Estados Unidos, ¿por qué es este mensaje? Bueno, pues es que ya está harto de la politiquería, todo esto que quieren hacer aquí en México, ¿cuál es el objetivo principal de estos políticos? Pues debilitar a México y obviamente quererlo invadir con puro pretexto, y es que ellos no quieren resolver el problema de raíz, por lo mismo, porque a ellos les conviene todo lo que viene siendo la cuestión de la migración y de los cárteles, y obviamente tiene que ver mucho con el fentanilo, pero bueno, vamos a este mensaje duro a Joe Biden y sobre todo al gobernador de Texas, ¿de qué está hablando? Bueno, pues nada más y nada menos, que hay muchas cosas, pero sobre todo por las armas, fíjense nada más, fíjense estos datos duros, son datos duros y luego en cuanto termine lo que diga el presidente Andrés Manuel López Obrador, yo le voy a mostrar más información, pero vean, bueno, vamos primero a escuchar al presidente AMLO y luego nos vamos a la información. Son circunstancias. A mí me toca una parte del gobierno del presidente Trump, se trata este tema que tú estás planteando, de querer darle trato de narcotraficantes, digo de terroristas, digo de terroristas a narcotraficantes y yo me opongo, cuando me lo plantea el presidente Trump y él acepta de que no convenía hacer eso y nos respeta. Entonces, me lo planteó y me ofreció incluso que mandaban comandos especiales a México y de manera respetuosa, pero firme y con argumentos le dije que no, que México es un país independiente, libre, soberano, no somos colonia, ni estado asociado, ni protectorado de ningún país extranjero. Con el presidente Biden no ha habido problema, nunca me ha hecho ese planteamiento. Recientemente salió el tema, hace unos días, de más acciones contra los migrantes en nuestra frontera norte. Se habló incluso de que se iba a cerrar la frontera, estaba de por medio de una negociación en el Congreso para enviar dinero a Ucrania y a Israel. Eso es bien importante. Y querían meter el tema migratorio, sí pasó o va a pasar, destinar como 90 mil millones de dólares a Ucrania y a Israel. De hecho, ya lo aprobaron. Y no les importó el tema migratorio, fundamentalmente los republicanos vetaron o no quisieron que se incluyera el tema migratorio. Esto de medidas más severas, el cierre de fronteras, que yo en su momento dije que cualquier iniciativa en ese sentido se iba a convertir en letra muerta si no se atendían las causas que originan la migración, que era una ceguera política no entender que la gente trata de llegar a Estados Unidos porque no tiene oportunidades en sus lugares de origen. Y que lo mejor, lo más eficaz, lo más humano es ayudar a los países pobres, así como destinan todos estos miles de millones de dólares para la guerra, para la confrontación. ¿Por qué no se destina, estábamos proponiendo 20 mil millones de dólares anuales para apoyar a países de Centroamérica, del Caribe, de América Latina que tienen problemas de mucha pobreza? No se aprobó eso, además, en su momento dijimos cerrar la frontera, pues es como los muros. ¿Cómo se va a cerrar la frontera? No se puede. Es mucha ya la integración económica de los dos países, nos complementamos, se cierra la frontera. ¿Cuánto tiempo tardaría cerrada la frontera sin una crisis? 3 mil 250 kilómetros. Sí, no, no se podría. Pero hay que entender que estamos en campaña o en temporada de campaña en Estados Unidos, en México. Y entonces se exageran las cosas ayer de manera injusta, pero por cuestiones politiqueras se está queriendo desaforar, enjuiciar a Mallorca. Sí, aprobaron el juicio político en la Cámara de Representantes, pero falta todavía el Senado. Pero eso es propaganda, porque él no tiene la culpa. Ahora, ¿por qué no, si realmente tienen preocupación por los problemas que nos afectan a ambos países? En el caso de la migración, ¿por qué no aprueban apoyos para los países de Centroamérica, del Caribe? Primero. Otro. ¿Por qué no le garantizan los derechos a regularizarse, a obtener su nacionalidad sin perder la nuestra? A los mexicanos que llevan años trabajando honradamente en Estados Unidos. ¿Qué partido va a proponer eso? El partido que proponga eso, que va a regularizar la situación de nuestros paisanos en Estados Unidos. Entonces, desde aquí, le vamos a hacer un reconocimiento a ese partido. Vamos a esperar, ¿no? ¿Qué tal que tomen esa decisión humana, justa? Lo otro, el caso del consumo del fentanil, lo que es muy lamentable por todos los daños que causa, sobre todo por la muerte de los jóvenes, que republicanos y demócratas hagan un plan para atender a los jóvenes, que toman ese camino por falta de oportunidades, de trabajo, de estudio y también por falta de amor, de apapacho, por los problemas graves de desintegración familiar que enfrentan, ¿por qué no? Echan a dar un plan así. Y por último, el 70% de las armas que se utilizan en México para cometer delitos, para cometer crímenes, entran de contrabando de Estados Unidos. 70% de las armas. Hemos decomisado en lo que va del sexenio casi 50 mil armas. y saben la mitad ¿de dónde proviene? De la... No, de Estados Unidos el 70%, pero de ese 70% de Estados Unidos, la mitad de Texas. ¿Qué me responde a esto el gobernador de Texas? Tómala. ¿Ya vieron mexicanos y mexicanas? Pues fuerte mensaje, primero, para Joe Biden. ¿Cómo es posible que para el conflicto en Ucrania e Israel ahí sí sueltas la lana? Pero cuando viene siendo 20 mil millones de dólares anuales para Centroamérica y Sudamérica, para que se termine lo de la migración, ahí no sueltas nada. Segunda, esto sí que fue para los republicanos y los demócratas. Dijo el que ayude a los mexicanos que están allá en Estados Unidos que no se les arregla su situación migratoria. El partido que les arregle a los mexicanos, a ese se les va desde México, se les va a agradecer y pues obviamente pues casi una condecoración de parte de México. Porque ¿qué es lo que pasa con estos partidos mexicanos y mexicanas paisanos que nos ven allá? ¿Cómo engañan a nuestros paisanos, a ustedes, a los mexicanos? Por parte de los demócratas ¿qué dicen? Porque es lo que dicen que no es que los demócratas ayudan mucho a los migrantes. Pues no es cierto. Te prometen que te van a arreglar la situación económica, la situación migratoria y nomás nunca pasa nada. Nunca pasa nada con los demócratas. Ahí yo me acuerdo con Obama que ya se iba a arreglar la situación migratoria de muchos mexicanos y nomás nunca pasó nada. Y obviamente los republicanos es de que si ustedes hacen algo a favor de los migrantes como en este caso si les arreglan desde aquí se les va a reconocer como dijo el presidente. y lo malo es que la mayoría de los republicanos pues traen esta idea de bandera. También lo traen los demócratas pero de bandera traen la cuestión migratoria de que ellos van a cerrar fronteras etcétera, etcétera. Supuestamente hay una invasión y ¿qué están haciendo los republicanos? Sobre todo los gobernadores en el caso de Florida y de Texas. Pues ellos sí aplican leyes anti-inmigrantes que no no ayudan obviamente para nada a los mexicanos y pues esto lo ve el presidente y pues les manda un mensaje a nuestros paisanos allá de que miren los que tienen la oportunidad pues no voten por ellos porque ellos no están haciendo nada a favor de eso. Y por último el mensaje al gobernador de Texas. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno del 70% que de las armas incautadas aquí en México pues llegan de Estados Unidos pero de ese 70% la mitad llegan solamente de Texas. ¿Y qué es lo que pasa con los republicanos? También demócratas pero los republicanos son muy vocales. ¿Qué es lo que dicen? No, es que hay que invadir a México. Hay que invadir a México con el pretexto de los cárteles como dijo al principio con este el presidente Trump de que no hay que declararlos a estos cárteles como organizaciones terroristas porque nos están llenando acá de fentanilo supuestamente y por la violencia etc. Bueno, ¿qué están haciendo ustedes con las armas? ¿Qué están haciendo ustedes con las armas? Pues no tienen ningún control pero no solamente los republicanos también los demócratas esto viene siendo para el presidente Biden porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en esta cuestión de Ucrania e Israel? Que nos debería importar mucho a nosotros mexicanos y mexicanas dirán no, pues allá se están ahí agarren aquellos países a nosotros no nos interesa bueno, si nos interesa ¿por qué? Bueno, ya vimos aquí de que de Texas del 70% de ese 70% perdón la mitad llega de Texas las armas obviamente y y bueno ya sabemos cómo nos quieren invadir por esta cuestión de por los cárteles bueno, antes de llegar a lo que viene siendo lo de Israel y lo de Ucrania fíjense nada más este pequeño video de TW de todas estas armas que llegan de Estados Unidos de que ¿cómo es posible que llegan tantas? y sobre todo de Texas ¿qué hacen? 200 ametralladoras automáticas 56 lanzagranadas y una docena de lanzacohetes de uso militar estadounidense en manos de cárteles en México esto es lo que México ha pedido a los Estados Unidos que investigue de manera urgente después de que en los últimos años se haya detectado la entrada a territorio mexicano de armas de uso exclusivo del ejército estadounidense el gobierno de México calcula de hecho que el 70% de las armas ilegales que llegan a México proceden de su vecino del norte la venda y posesión civil de este tipo de armamento está prohibido por las leyes de Estados Unidos lo que apunta que hayan sido adquiridas y trasladadas a México por otros medios por ejemplo por el mercado negro los fabricantes de armas estadounidenses las habrían vendido a intermediarios estos a traficantes de armas y de ahí a manos del narco por este motivo México demandó a fabricantes y distribuidores de armas de Estados Unidos en el 2021 por haber facilitado el tráfico de armas de estilo militar a cárteles de drogas mexicanos México ganó la apelación contra estos traficantes en una corte estadounidense los cárteles de la droga no esconden estas armas sino que las exhiben abiertamente en las redes sociales y este grado de rearme preocupa mucho a las fuerzas de seguridad mexicanas que desde hace tiempo observan cómo estos grupos criminales operan con vehículos blindados o drones que lanzan bombas una profesionalización del crimen a la que se tienen que enfrentar las autoridades de México en 2023 murieron 412 policías un 2% más que en 2022 pues ya lo escucharon muy bien mexicanos y mexicanas y como dice aquí Ricardo Patiño aquí en EX dice buena pregunta ¿qué hacen armas de uso exclusivo militar de Estados Unidos en manos de cárteles de cárteles perdón de la droga en México pura coincidencia no es pura coincidencia mexicanos y mexicanas es esto a lo que les quería llegar de que bueno lo que pasa en Israel y en Ucrania no nos importa si nos importa estas armas de grado militar que utiliza el ejército estadounidense aparte de que pues muchas armas llegan por parte de Estados Unidos y sobre todo de Texas estas de uso militar adivinen de dónde vienen pues de todo lo que envía Estados Unidos allá a Ucrania a Israel sobre todo Ucrania dice Estados Unidos no logró rastrear más de mil millones de dólares en equipo militar entregado a Ucrania dice el organismo del control del Pentágono el mismo Pentágono dice que más de mil millones de dólares en armas no las pueden rastrear fíjense si si con el plan este de Rápido y Furioso hombre aquí se están armando hasta los dientes y qué es lo que dicen los republicanos pues sí los políticos ahí en Estados Unidos no es que los cárteles están muy fuertes hay que intervenir porque la violencia etcétera milo pues sí con tus armerías en la frontera sobre todo en Texas y lo que están haciendo los demócratas en este caso el presidente Biden de estar enviando y enviando armamento a Ucrania pues todo esto de alguna manera le llegan a los cárteles dice que ups y se perdieron y acabaron con terroristas y cárteles del narco así los arman y sí para mí no es casualidad esto así los arman estas organizaciones ahí en Estados Unidos las organizaciones de las armas y obviamente los políticos pero les digo es pura politiquería puro show de que quieren realmente hacer algo dice más de un billón de dólares en armas perdidas en Ucrania y qué es lo que acaba de pasar justo lo que está diciendo el presidente hace pocos días dice el Senado de Estados Unidos aprueba un paquete de ayuda militar de 95 mil millones de dólares para Ucrania Israel y Taiwán después de una inusual sesión que duró toda la noche y esto mexicanos y mexicanas nos debe importar también a nosotros justamente por lo que les acabo de decir todas estas armas de uso militar le llegan a los cárteles ¿se acuerdan? cuando hace algunos meses se vea uno de estos cárteles con un lanzagranadas dice armas suministradas a Ucrania en posesión de sicarios del cártel del Golfo en México cortesía de los contribuyentes europeos y estadounidenses y pues obviamente como decía en el video anterior de que ellos con gusto lo presumen para así decirle aquí al ejército mexicano y a la Guardia Nacional y aquí miren nosotros estamos más armados que ustedes gracias obviamente al gobierno de Estados Unidos porque todo esto si no se regula y si no se deja de enviar armas a Ucrania e Israel pues esto va a seguir armándolos completamente hasta los dientes aquí en México mexicanos y mexicanas y como les digo para estos políticos es puro show es lo que le venden a los estadounidenses de que supuestamente quieren hacer algo por ellos pero no para ellos es enriquecerse y llenarse sus bolsillos llenos de millones de dólares fíjense nada más dice el negocio de la guerra demócratas y republicanos compran acciones de empresas beneficiadas por los conflictos les autorizan presupuesto y se meten millones en la bolsa esto que acaba de ocurrir esto de que de que el senado de Estados Unidos aprobó un paquete de IVA militar de 95 mil millones de dólares a Ucrania Israel y Taiwán es para que los políticos echarse bolsa de que les importa los muertos les importa que se mueran los ucranianos les importa que se mueran los taiwaneses les importa que se mueran aquí los mexicanos para ellos es más importante el dinero dice miles mueren y ellos ganan igual que en Ucrania igual que en México con las armas en fin y si vean cuando son estos paquetes que se aprueban ellos los demócratas y los republicanos compran acciones entonces pues muy importante mexicanos y mexicanas esta situación y desde ahora en adelante hay que estar pendiente con estas aprobaciones de paquetes de ayuda a Ucrania y no es por una cuestión ideológica de que tú le vayas a Ucrania o tú le vayas a Rusia no esto nos afecta directamente aquí a nosotros ya lo vimos más de un billón de dólares es más había encontrado otro reportaje donde el 30% de las armas que envían a Ucrania se pierden en el mercado negro imagínense solamente llega el 70% y el 30% ¿para dónde se va? pues aquí ya lo vimos lo acaban de ver con este armamento de grado militar llegan a los cárteles y hasta utilizan drones es más y por ahí vi también que ya están hasta utilizando minas no le puedo poner el video porque está muy fuerte pero sí ya están hasta utilizando minas los cárteles pero bueno mexicanos y mexicanas hay que estar muy pendiente de esto y pues como les dijo el presidente oigan ¿qué están haciendo ustedes para resolver esto? no están haciendo completamente nada la cuestión de los cárteles de la migración o ustedes no quieren resolver nada de raíz no lo van a seguir haciendo hasta que pase algo drástico y pues eso lo van a decir eso lo van a decidir los votantes ahí en Estados Unidos pero bueno espero que les haya gustado esta información compártanla es muy importante que tengan excelente día y nos vemos al rato saludos